Anoche Tú no me dejaste en paz Ay anoche Ay que goce Tú no me dejaste en paz Anoche te oí murmurar Anoche parecías flotar Y no te podía quitar Toda esa felicidad Ay anoche Ay que goce Tú no me dejaste en paz Ay anoche Ay que goce Tú no me dejaste en paz La luna se hizo muy grande El sol no tardó en llegar Y tú seguías igual Sin querer terminar Ay anoche Ay que goce Tú no me dejaste en paz Ay anoche Ay que goce El amor El amor El amor El amor El amor Los iba a matar Ay anoche Ay que goce Ay que goce